muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un programa de videojuegos hoy viernes con muchas cosas que contaros la primera como ya sabréis y ya os lo dije ayer recordad que call of duty vanguard está completamente gratis desde ayer hasta el lunes el modo multijugador completamente gratis luego si te lo compras todo el progreso que consigas te lo llevas para tu casa cuando compras el juego porque digo esto porque va a venir vamos a hablar de call of duty warzone no del modo battle royal y el modo flashback que muchos preguntaréis me habéis preguntado que es el modo flashback que va a venir pues hablaremos de ello vamos a hablar de muchas noticias más como kenna bridge of spirits que ya está disponible en formato físico de dea loop la actualización número 2 que tiene muchísimas mejoras hablaremos de sifu que da nueva fecha de lanzamiento y tiene un nuevo trailer que nos explica la mecánica de el envejecimiento y la muerte y hablaremos también de el juego que dieron en playstation plus head let loose que se ha actualizado con el parche 1.005 y es uno de los pues bueno de las actualizaciones más top que han podido lanzar así que dicho esto reventad el botón de like apoyad a tope compartir la información compartid el vídeo pero sobre todo dejad el like porque si estáis viendo el vídeo youtube ahora valora que dejéis el like el dislike lo ha quitado pero si dejáis el like rapidísimamente pues llega más gente así que dicho esto empezamos el black friday de neva ya está aquí tus juegos mucho más baratos en neva.com primer enlace en la descripción y como se estaba comentando atentos todos porque el modo flashback llega a warzone hace más de un año que se lanzó warzone ya han sido unos meses increíbles para el juego ha crecido exponencialmente en ese periodo y parece que continuará esa tendencia en los próximos días dentro de unas semanas se lanzará un mapa para el juego como ya sabéis con las con la salida de call of duty vanguard viene ese mapa del pacífico el mapa llamado caldera y la integración de call of duty vanguard también dentro de warzone a raíz del lanzamiento de este nuevo mapa los desarrolladores han decidido regalar a los fans un recuerdo de todo lo sucedido en el querido mapa de burst dank y llega el modo operación flashback en warzone aunque el modo se anunció hace tiempo los desarrolladores no han revelado exactamente en qué consiste hasta hoy y la descripción es lo siguiente la ciudad y sus alrededores han acogido a más de 100 millones de jugadores durante los últimos 18 meses y muchas cosas han cambiado desde el 10 de marzo de 2020 desde volver al año 1984 hasta acoger a los héroes de acción de los 80 a los embrujos, burst dank ha demostrado ser el lugar por el que dejaste caer una y otra vez y para celebrar y traer de vuelta estos momentos clásicos y mucho más el desarrollador principal raven shot one creó un modo especial de tiempo limitado operación flashback un modo de tiempo como he dicho limitado que incluirá un montón de sorpresas que recorren la historia de burst dank repleta de acción así que tiene muy buena pinta podéis ver todo esto y el trailer y todo en el primer enlace en la descripción así que todo el mundo entrar dadle muchísimo amor a la página web así que de verdad os lo pido por favor entrad darle caña y compartir la página web por supuesto y ahora gran noticia que en a bridge of spirits ya está disponible en formato físico así que los fans del formato físico tienen algo que celebrar cuando estamos pues sinceramente en una perspectiva donde el terreno digital gana al físico cada vez más pues gracias a empresas como tesura games en colaboración con sony ha anunciado que el videojuego de acción y aventuras que en a bridge of spirits desarrollado por el estudio californiano emberlab ya está disponible para ps4 y ps5 en formato físico en los puntos de venta habituales la edición física para ps4 y ps5 además de ser actualizable de forma gratuita incluye el siguiente contenido exclusivo hojas de pegatina banda sonora original en digital skin rot dorado bastón exclusivo para kena gorros de celebración para rot llama la atención que la banda sonora sea digital cuando estás comprando una edición física pero es lo que hay mike y josh greyer fundadores de emberlab han querido destacar la importancia de las distintas capacidades del mando dual sense para disfrutar plenamente de kena bridge of spirits dice que cuando kena desenfunda el arco los jugadores pueden sentir la resistencia de los gatillos mientras la madera se dobla y hacer fuerza bajo la presión combinado con el feedback háptico del mando dual sense han sido capaces de crear una experiencia totalmente inmersiva y bueno quienes hayáis probado el juego pues bueno sabréis de lo que está hablando desde luego pues bueno una una muy buena noticia que salga en físico desde luego disculpad y ahora atentos hablamos de The Adloop y su actualización número 2 que añade mejoras en los NPCs controles de FOB y desenfoque de movimiento para play 605 y mucho más el parche es de gran envergadura con múltiples mejoras tanto para la versión de PC como para la de consola incluyendo los tan solicitados controles de consola ¿qué es esto? pues ahora hablaremos de ello uno de los juegos más importantes del año desde luego es The Adloop el último título de Arkane Studios pues nos pone en la piel de Cole un hombre que ha perdido la memoria y está atrapado en un bucle temporal constante en una isla misteriosa al final el juego recibió muchos elogios pero no estuvo exento de algunos problemas técnicos por aquí y por allá desde entonces Arkane ha actualizado el juego y ahora tenemos la mayor actualización hasta la fecha la 1.2 que añade muchas cosas a las dos ediciones del juego hay una mejora general de la IA de los NPCs corrección de errores estabilidad gráficos y ajustes en la mecánica de invasión que tienes cuando juegas como Julia en el lado de Playstation 5 específicamente también han añadido dos características muy solicitadas como la adición de campo de visión y opciones de desenfoque de movimiento podéis ver todas las notas de este impresionante parche en el tercer enlace en la descripción así que os recomiendo mucho que si sois fans del juego vayáis y le echáis un vistacillo porque se agradece un montonazo y ahora hablamos de Shifu que tiene nuevo trailer que nos muestra la mecánica de envejecimiento y muerte junto con la actualización de la fecha de lanzamiento recordad 8 de febrero de 2022 para PS4, PS5 y PC pues bueno nos han mostrado un nuevo trailer que podréis ver en el cuarto enlace en la descripción Shifu ha recibido este nuevo trailer los jugadores pues explican que cuentan con un colgante mágico con el personaje que pueden utilizarse para resucitar varias veces sin embargo al hacerlo el jugador envejece cada vez que el jugador envejece su daño aumenta y su salud general disminuye en la pantalla de resurrección también es posible desbloquear nuevas habilidades para ganar ventajas cada muerte aumenta el número de años envejecidos y al morir por última vez se acaba la partida se acaba la carrera actual parece que los jugadores deben empezar desde el principio pero armados con los conocimientos adquiridos que se representarán en una pizarra con detalles sobre armas ocultas atajos y etc es algo parecido a The Adloop con una mezcla de Returnal en este aspecto es posible acabar con todos los objetivos si eres lo suficientemente bueno Sifu se lanzará el 8 de febrero de 2022 para PS4 PS5 y PC así que veremos con qué tal funciona este bucle en su juego que parece que está ahora tan de moda desde luego y por último hablamos de las notas del parche 1.005 de la actualización Head Let Loose los jugadores se alegrarán de saber que los desarrolladores del juego nos están escuchando y han publicado en las últimas notas del parche que podréis ver en el último enlace en la descripción que se centran enormemente en la calidad de vida del juego este último parche se centra en los jugadores de consola dándonos algunas mejoras muy esperadas como por ejemplo los tiempos de carga mejora en los tiempos de matchmaking y reducción del tartamudeo en el juego mediante la mejora de la velocidad de transmisión se ha optimizado también la calidad visual general del juego los tiempos de ping y estabilidad de la red mediante una mejor selección de regiones y la consideración de la pérdida de paquetes puedes ver todos los cambios y las notas del parche en el último enlace en la descripción así que darle muchísima caña gracias a todos por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chau